Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, en el cual os voy a enseñar el final secreto de este DLC número 13. Un final que realmente la gente no sabía que estaba en el juego y que, al parecer, sí que está. Tenéis que tener, lógicamente, el DLC número 13, pero antes de nada os voy a pedir un fuerte like, que activéis la campanita y os suscribáis al canal si no estáis suscritos para más. Y bueno, deciros que mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 Cuando nos elimine Bardock, que lo vais a ver, se va a activar una escena especial. Es un poquito complicado, pero yo creo que se puede sacar. Vamos a enseñaros la misión aquí para que veáis cómo realmente consigo desbloquear esta escena especial. Vamos a saltar esa parte de la historia y demás y veremos todos juntos el final especial. No sé si tiene algo que ver, no lo sé, pero veremos el final especial. Voy a intentar no reventar tanto a Bardock. No es muy difícil que me gane, ¿eh? No es muy difícil que me gane. Ahí está, que me dé, que me dé, que me dé, que me dé, que me dé. Es que voy a dejar que me dé. Vale, perfecto. Me encanta, Bardock. Cuando me pegas, me encanta. Ahí, ahí, pégame. Pero dame, Bardock. Si no me das, hay problemas, bro. Ahí estamos, venga, va. Ahí. Dame fuerte, que tú sabes, bro. Dame fuerte, que tú sabes. Tú vas dejando que me vaya pegando. Te enfrentas a él. Vas recibiendo yoyas. Vale, vale, vale. Vas recibiendo yoyas. A él le cuesta, ¿eh? A él le cuesta. A él ganarte le cuesta. No es algo... O sea, tú te metes en medio. Te metes en medio, te las comes todas, que está muy bien. No hay que precipisarte porque tiene que venir Trunks, ¿vale? No hay que precipitarse porque tiene que venir Trunks. Vale. Bueno, vamos a debilitar... Bueno, no sé si puedo debilitar a Fu. No, no puedo. Bueno, tiene que salir Freezer de la nave y todo. Aquí tenemos la escena cinemática que estáis viendo. Lo voy a hacer... Esto no lo voy a cortar para que veáis realmente cómo se hace, ¿vale? Espectacular, ¿eh? ¡Brital! Vale, vamos a irnos a lo que viene siendo Tiene que salir Freezer de aquí Para empezar, a Fu le vais a bajar la vida a Fu, ¿vale, gente? Perfecto, nuevo apoyo Freezer sale por aquí Vale Tira cositas el señor He salido por detrás, eh Tira cositas el señor Freezer Vais a bajarle la vida al señor Fu, ¿vale? Se ha ido, no pasa nada Ahí está el señor Trunks Y ahora es cuando tenemos que ir A que nos quiten la vida A que nos eliminen, ¿vale? No, no pasa nada Muy bien Que me quite todo lo que pueda Fu Vale, pero me tiene que matar Bardock, ¿eh? Me tiene que matar Bardock Vale Vale Me tiene que matar Bardock, ¿eh, gente? A Fu le vamos a quitar Le vamos a quitar la vida ¿Vale? Porque así no nos va a marear La habilidad de Basida de Fu Me gusta bastante Bueno, que me ayude Que me ayude, que me ayude Es fácil eliminar a Fu, ¿eh? Ahora la accesibilidad Vale, perfecto Vale, me voy eliminando Me voy a Bardock Me voy a Bardock Que sí, Fu Que me dejes en paz, tío Me voy a Bardock Que sea Bardock Que me elimine Va a ser un poco complicado Pero yo confío en que me elimine Y confío en que no esté haciendo eso Todo el rato Eh, bebé Elimíname, Bardock Vale Va a ser un poco complicado, ¿eh? Se está metiendo con Trunks No hay manera de que me pegue a mí, tú Vamos, Bardock Pégame a mí No, si le cuesta al señor Ahora Ahí, 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 ahí Bardock, ahí, 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 ahí Pégame a mí Es complicado, ¿eh? Vale, me está dando, me está dando, me está dando Vale Ahí estamos Vale, me queda poquito, ¿eh? Para matarme a Bardock Es que aquí hay que ir con Hay que ir con bastante, con bastante poca vida Porque si no Pasa esto Vale Vale, me está pegando, me está pegando, me está pegando Encima yo que tampoco es que tenga Tampoco es que tenga Poca vida, ¿sabes? Vale, que siga pegándome Vamos Bardock, ven aquí Pégame a mí Soy yo Al que tienes que pegar es a mí Vale Me queda poquito, ¿eh? Me queda poquito Esto lo vamos a conseguir aquí, gente Para que veáis el final secreto Lo que pasa es que Bardock no me elimina, tú Vamos, Bardock Dame, dame ahí, dame ahí, dame ahí, dame ahí Dame ahí, dame ahí, dame ahí Quiero que me elimines Quiero que me elimines Buena esa Buena esa Buena esa, Bardock Ya me tienes Ya me tienes, Bardock Ya me tienes, Bardock, bro Vale Es que poca vida quita a este hombre De verdad Vale, va, a ver si En la próxima creo que me mata No sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte si en la próxima me mata Bardock, por favor Por favor, estoy pidiendo que me mates a gritos Estoy pidiendo que me mates a gritos, Bardock Ahí está Ahí lo tienes Final alternativo desbloqueado Kakarot ¿Lol? Le ha quitado el Se cargan a Freezer Super Saiyan y todo, ¿eh? En la cara O sea que fallas la misión Y te deja así Te deja tal que así Yo quiero que me digáis ¿Qué os parece? Yo no creo que sea ningún final especial Ni nada raro Simplemente que Bueno, pues puede acabar así la historia Pero es un modo de ver Un fallo Por así decirlo, ¿no? No creo que sea algo trascendente Me ha gustado muchísimo esta historia Iremos con las misiones secundarias Me ha gustado mucho, de verdad Así que Ya sabéis Podéis iros aquí Al Banshee este Y podéis Completar la historia otra vez Es espectacular Las misiones Como las han hecho Con el cariño que han hecho las misiones Me parece realmente increíble Así que bueno, chicos Gracias por estar aquí Por acompañarme Una vez más En Dragon Ball Z Bueno, Dragon Ball Xenoverse 2 Y nos vemos muy pronto Dale al botón de like Activa la campanita Suscríbete si no lo estás Y hasta la próxima, Saiyans ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!